Hola niños, hola también a los apoderados los saludo nuevamente mi nombre es Tedan Herrera soy el terapeuta ocupacional de la sede Centro del Instituto Claret y en el siguiente vídeo cerraré la temática de la motricidad gruesa siguiendo el hilo de la cápsula anterior y la idea es que en este vídeo podamos abordar otro elemento importante la motricidad gruesa como es la coordinación de miembro superior con el miembro inferior cierto control de nuestro tronco y también utilizar ciertos elementos sencillos que podemos tener en nuestra casa ya este va a ser último vídeo de motricidad gruesa ya que en las próximas cápsulas podamos vamos a poder trabajar la motricidad fina que igual es muy importante y también algunos elementos propios de la actividad de la vida diaria dentro de la rutina del niño ya así que lo invito a realizar este vídeo ya y para realizar este vídeo necesitamos ciertos elementos que podemos tener en nuestra casa ya así que a continuación les presentaré qué materiales necesitan para poder realizar este desafío bueno el primer material importante y al igual que en la cápsula anterior necesitamos cinco botellas o elementos de la misma forma por ejemplo yo voy a ocupar estas dos botellas ya más estos dos recipientes de hierba mate ya y aquí tengo otra botella también vamos a necesitar de un globito ya un globito que siempre hay en la casa busquen un globo si es que no tienen un globo traten de conseguir solo algún vecino pedir la mamá al papá al hermano que puedan comprar en algún negocio ser que un globito ya y también vamos a necesitar lo voy a buscar por acá dos cucharones o cuchara de palo o algún elemento similar a esto nada más con eso vamos a hacer el siguiente desafío y espero que tú y también los apoderados puedan acompañar a los chicos realizar este desafío que viene a continuación atento atento primero en algún lugar con despacio nuestra casa ubicaremos las botellas o elementos similares a una distancia de aproximadamente un metro para iniciar nuestro primer desafío que es ir y volver con nuestros brazos extendidos y con nuestros cucharones sujetando el globo de tal forma de graduar nuestra fuerza para que el globo no se caiga al punto de partida este segundo desafío es un poco más complejo y requiere de la disociación de ambos brazos utilizando nuestros cucharones para que el globo no se caiga como se ve en el vídeo cabe recalcar que si el globo se cae no pasa absolutamente nada solo lo volvemos a intentar hasta volver al punto de partida en el tercer desafío nos colocaremos de cunclilla y pasaremos el globo de un espacio a otro para luego juntar los cucharones extendiendo nuestros brazos arriba como se ve en el vídeo para ir y volver trata de que suenen los cucharones al momento de que choque finalmente ubicaremos el globo entre nuestras piernas a nivel de las rodillas y pasaremos lentamente por entre medio de las botellas o los elementos similares tratando de que este globo no se caiga hasta volver al punto de partida mucha suerte y tú puedes bueno amigo espero le haya gustado este desafío y lo hayan podido lograr y recuerden como siempre les digo si no lo pueden hacer si se les cae el globo o si les cuesta un poquito más no pasa nada es parte del juego es parte de la actividad lo importante que lo puedan volver a intentar sin frustrarse sin llorar o sin enojarse ya y como siempre les digo a los cuadrados si pueden enviarme algún tipo de evidencia algún vídeo y por algunos fotitos sería ideal para después hacer una recopilación y poder verlos cuando nos volvamos a juntar en el colegio ya les dejo mi correo electrónico en la siguiente diapositiva y ante cualquier duda sugerencia solicitud no duden en contactarme ya que esté muy bien chico y nos vemos en un próximo vídeo adiós